A ver, antes de empezar quiero avisar de que este vídeo muy seguramente conlleve un strike en mi canal, estoy prácticamente seguro. Mira que las reclamaciones de copyright y ese tipo de cosas me dan igual porque quiero decir, si la empresa se lleva el dinero que genera el vídeo, que pueden ser 5 o 6 euros, que se lo lleven. Los strikes me duelen un poquito más y es probable que este vídeo me lo tiren, con lo cual os voy a pedir un pequeño favor. Si podéis compartirlo, si podéis darle like, si podéis suscribiros al canal, si os mola el contenido de Naruto, que hago todo lo posible por traer los contenidos de Naruto, darle like. De verdad, os lo agradecería muchísimo. Compartidlo, suscribíos, es algo que me hace mucha ilusión. Llevo pidiendo algo de Naruto para poder realmente ser el creador de contenido que quiero ser, porque siempre os lo he dicho, necesito algo de Naruto para poder sacar todo mi potencial. Sé que suena un poco extraño, pero es así, lo siento así. Sé que cuando salga algo de Naruto que sea realmente potente, podré dar el 100% de mí, lo digo totalmente en serio. Pero de momento se nos resiste. Os pido paciencia. Quiero pensar, y sé que esto os lo he dicho todos los años, quiero pensar que 2023 será nuestro año. Quiero pensar que esta Jan Festa que se acerca en diciembre realmente nos dará algo más. Quiero pensar que todas estas publicaciones, la apertura de la web de la cual os he estado hablando y de la cual vamos a reaccionar hoy a este vídeo tan especial, quiero pensar que significa algo y que esta vez sí que van a apostar por Naruto de nuevo. Hay muchísima gente... Sé que esto me parece absurdo. De verdad, lo digo en muchos vídeos y lo digo en los directos. Sé que mucha gente dice que la franquicia de Naruto está muerta. Yo realmente pienso que esa gente vive bajo tierra. Es lo que hay, de verdad. Pienso que esa gente vive bajo tierra. Colaboraciones constantes, un montón de merchandising. Y lo único que nos faltan son juegos. Y sí, un anime de calidad que no sea voluto. Pero eh, paciencia. Confiad, de verdad. Estoy 100% seguro de que esta vez, este año, sí será nuestro año. Hoy os traigo algo muy especial. Insisto, jugándome el Strike. Me lo estoy jugando. No debería subir esto a YouTube. De hecho, hemos reaccionado a esto en directo en Twitch. Y ya lo he tenido que quitar porque me han metido por ahí también la reclamación. Y he perdido lo que es la reacción en live del vídeo. Y me da mucha rabia. Me da mucha rabia porque lo que he visto hoy me ha hecho muy feliz. Hoy era día... Bueno, era y es 3 de octubre. No sé cuándo estaréis viendo esto. Cuando se anunciaba y se abría la web oficial de Naruto. Web oficial, la cual ya llevaba esperando bastante tiempo. Y de la cual se iban rumoreando bastantes cositas. Donde ahí, a partir de ahora, van a postear todo lo nuevo que salga de Naruto. Ya sea merchandising, ya sea juegos, ya sea manga, ya sea todo. Ahí lo van a postear absolutamente todo. Y en la Sonen Jump y en otro tipo de publicaciones, pues, encontrábamos este tipo de ilustraciones que daban a entender que... Oye, qué guay, qué bien se ve, ¿no? Sobre todo esta última es más común, ¿no? Es como más actual. Podríamos decir que incluso la animación de esta época se parece más o menos a esta. Un dibujo más actual, vaya. Y aquí está... Esta publicación, esta ilustración de... De recuerdo del inicio del anime. Porque sí que es cierto que el anime sí que empezó, creo que... Que ha cumplido 20 años. Creo que sí que ha sido el anime el que ha cumplido 20 años ahora. Y joder, es motivo de celebración. Bueno, mucha gente pensaba que esto era el... El anuncio de un remake del anime. Ojalá hubiese sido así. De momento, no hay noticias sobre ello. Ojalá ocurriese. Pero de momento no ha sido así. Sin embargo, sí que tenemos algo realmente increíble. Que es nada más y nada menos que... Road of Naruto. La gente se ha vuelto loca. Muy loca. Mucha gente... Oh, remake de Naruto. No, por desgracia no. De verdad, yo no quiero dar malas noticias, pero por desgracia no. No es un remake de Naruto. No es un remake de Naruto. Pero... Este vídeo tan especial que han hecho conmemoración de todo Naruto... A mí me ha hecho bastante feliz. No sé a vosotros. Ya he reaccionado a él en directo. Lo voy a volver a hacer. Voy a ponerlo lo más bajito posible para intentar evitar el strike. Vais a tener el vídeo en la descripción para verlo todos juntos. Pero... Estos 10 minutos... Los quiero compartir con vosotros también. Y si me meten un strike, que me lo metan. Está en el canal de estudio Pierrot. De lo que es el animador de Naruto, de Black Clover, de Bleach creo también. No lo sé. No lo tengo claro. Y en esta misma descripción dice que a partir de ahora, los martes y los jueves, irán posteando videitos por aquí. Así que estaré atento para ver qué es lo que nos podemos encontrar en relación al anime de Naruto. ¿Vale? Pero esto ha sido precioso. Ha sido muy, muy, muy bonito. Así que nada. Disfrutad del vídeo si lo estáis viendo. Si habéis llegado aquí, gracias. Y de nuevo, si lo podéis compartir, lo agradezco antes de que lo tiren. Porque lo van a tirar. Pero no podía no compartir esto siendo algo tan especial para mí. Así que... Vamos para allá. Cuando hemos visto esto, nos hemos vuelto un poquito locos, la verdad. O sea... Ha sido como... No puede ser. Ojalá. Va a ocurrir. Pero... De nuevo. Por desgracia. No se puede confirmar que vaya a salir ningún tipo de remake de Naruto. No se puede. Ha sido increíble. Ha sido increíble. Este momento... Tomodachi da... Es que es brutal. ¡Qué bien se ve, joder! ¡Qué bien se ve! Una de las cosas a remarcar de este vídeo que os voy a mostrar ahora es que es un remake. Es un... No un remake, sino una especie de compilación de todos los momentos icónicos de tanto Naruto como Naruto Shippuden en un vídeo de 10 minutos. Hay algunas cosas que se saltan. Obviamente hay otras que incluso les dan más importancia de la que debería. Bueno, no. Yo creo que el vídeo está bastante bien. Hay algunos personajes y algunas sagas que personalmente yo he echado de menos. Pero el vídeo es precioso. El vídeo es una auténtica maravilla. Y obviamente con esta música de fondo. Que son un total de cuatro openings. Los que nos han puesto. Y muy bien elegidos. Vemos estos momentos increíbles. Increíbles. Cómo se ve ese domo de espejos de Haku a esa calidad brutal. Y es que, joder, un remake de Naruto chiquito sería realmente increíble. ¿Veis esos momentos bastante gores? O sea, bastante más explícitos de lo que es el anime como tal. Son realmente brutales. Y habría sido una muy buena noticia que se confirmase que todo esto va a formar parte de un anime. Pero insisto, de momento no. De momento esto es lo único que vamos a tener de Naruto en términos de anime. Y aunque me ponga triste, pues... Ha estado bastante bien, la verdad. Ha estado bastante, pero que bastante bien. E insisto, es una recapitulación de todos los momentos icónicos de Naruto. Pasando de Naruto chiquito a Naruto Shippuden. Y perdonadme que esté hablando constantemente. Pero es una forma que tengo de intentar evitar el strike. De verdad, de hecho voy a bajar incluso un poco más. Para intentar hablar menos. Porque es que me voy a comer un strike. Voy a bajar un poquito más. De verdad, lo siento. Si queréis ver el vídeo original... Si queréis ver el vídeo original, lo tenéis en la descripción. Y estoy seguro de que lo vais a disfrutar. Cualquier persona que como yo sea fan de Naruto. Estoy seguro de que va a ser muy especial para vosotros verlo. De hecho, os recomendaría que lo viéseis. Y luego vinieseis aquí incluso a ver los comentarios y la reacción y tal. No sé, ha sido priceless. Ha sido precioso, increíble. Y el final sobre todo ha sido muy doloroso. Muy, muy, muy doloroso. Pero realmente increíble. Y nada, gente. Nos queda seguir esperando. Ver algo como esto a lo mejor no está tan lejos como pensamos. Sería realmente increíble poder volver a vivir las experiencias que hemos vivido de chiquititos. Mientras crecíamos viendo Naruto. De nuevo bien animadas y tal. A una calidad de la que realmente estemos orgullosos. No sé, molaría una auténtica barbaridad, la verdad. Molaría una auténtica barbaridad. ¡Qué bien se ve, eh! ¡Qué bien se ve! ¡Bof! ¡Qué bien se ve! Aquí el besito. ¿Había cinco openings? Igual había cinco openings, no me acuerdo ya. Creo que sí. Sí, sí que había mínimo cinco openings. Porque este ya es el arco del rescate de Sasuke. Algo realmente también increíble. Para mí, la mejor saga que ha tenido todo Naruto. Por desgracia no le dan mucha importancia a las peleas de Shikamaru, de Kiba, de Choji y de Neiji. No les han dado mucha importancia, por desgracia. Pero hace recordar, ¿eh? Hace recordar a esa época. Muy, muy, muy impresionante, la verdad. Y pues bueno, Sasuke dejando la villa. Muy dolido. Pero bueno, buscando cumplir sus metas, ¿no? Ahí tenemos a la buena de Sakura. Mucha gente alegrándose de que Sakura ha salido poco en este vídeo. Los protas son Naruto y Sasuke, y eso es así. ¿Por qué hay tanto odio a Sakura? Nunca lo terminaré de entender. Vale que durante todo Naruto realmente no aportó gran cosa, ¿no? Pero... Joder. No sé. Es brutal. Es brutal, de verdad. Mirad qué locura, de verdad. Imaginaos Naruto de nuevo animado así. Imaginaoslo. Qué auténtica maravilla. Y aquí es donde llegamos al final de Naruto chiquito. Sacaba... Uno de los mejores animes de la historia para mí, obviamente. Lo hemos estado comentando hoy, de hecho, de que Naruto chiquito para mí es un 10. Y que si puden, podríamos argumentar quitando favoritismos y quitando sensaciones. Podríamos decir que es un 8,5 o 9. Para mí, por lo menos. Habrá gente que sea menos, habrá gente que sea más. Pero no puedo ponerle una nota más baja a mi niño. Realmente no puedo ponerle una nota más baja. O sea, el reencuentro de Sasuke... Se va... Se va... Tal y como si no hubiese pasado nada. Muy frustrado por la diferencia de poder. Y a partir de ahí, a entrenar. Seguir resultados. Y volverse más poderoso. Orochimaru siendo asesinado por Sasuke. El gore es... O sea, la cantidad de sangre que hay aquí es de verdad increíble. De verdad. O sea, no me esperaba tantísima cantidad de... De sangre en este vídeo. Pero que sea tan explícito. A mí personalmente me ha gustado muchísimo. La muerte de Asuma. El sufrimiento de Shikabaru. Qué bonito. Joder, es que ya me duele. Os lo prometo que... Tengo la piel totalmente erizada. Y cuando lo he visto por primera vez ha sido incluso peor. Al punto del lloro... Durante prácticamente todo el vídeo. Ha sido duro, ha sido duro. Pero ha sido también muy especial. Sobre todo compartidlo con vosotros. Que es lo que os decía. Yo esto no me lo puedo guardar para mí. No puedo simplemente... Saber que esto está aquí y que se quede. Y que cada uno lo vea. No, yo tengo que aportar mi granito de arena. Yo he estado aquí. Yo he visto esto. Especial para mí. No son más. Son seis openings. Cierto. Son seis openings. Porque después de esto va... El bueno. Después de esto va el bueno. El reconocido por todos. Un himno del anime. Este momento es brutal. Este momento es brutal. No, no. Eso no pasa en el anime original. Simplemente está llorando y se le ve la marca... Sí que es cierto que se le ve la marca de la sangre. Pero no se ve esa... Esa sangre y sobre todo tan explícita. No sé. Es realmente increíble. De verdad. Es un detalle increíble. Y aún no hemos visto todo. Hay barbaridades por aquí. Hay barbaridades aquí. Mirad lo que pasa cuando... Cuando pelean con nuestro querido amigo Danzo. Mirad lo que pasa. ¡Bim! Súper, súper explícito. El descenso a la locura de Sasuke. Saludo diciendo... Póntate quieto. Pedazo de bobo. Qué especial, tío. Qué realmente especial es esta serie. ¿Cuánto puede significar... Unos dibujitos... Para una persona, eh? De verdad que parece... Parece mentira. Y es algo que incluso mucha gente puede... Puede decir que es de ser un crío. Joder, significa mucho para mí esta serie. De verdad. Significa muchísimo para mí esta serie. No tiene ningún tipo de sentido, de hecho. Lo que significa. Y aquí viene el gordo. No podía ser otro, eh. No podía ser otro el último... El último opening elegido. Para... Para esto. El pasado de Itachi. Uno de los momentos más duros para Kakashi. De toda la historia. Todo su pasado... Se planta enfrente a él. La muerte de Neji. También súper explícita. Cosa que en el anime no se ve. ¿Cuántos de vosotros celebraríais... El remake de Naruto? Yo lo celebraría muchísimo. Pero muchísimo. Mis niños. Totalmente creciditos ya, eh. Qué auténtica barbaridad. La señora que se cargó la serie. No especialmente. Pero... Que no le dio un cierre que tantísima gente esperaba, eh. Eso sí. Como mínimo, eso sí. Qué barbaridad. Esto también censurado en el anime original. Esta escena que vamos a ver ahora. Qué auténtica maravilla, de verdad. Qué es la serie de mi vida. Es que no... No... No tiene ningún tipo de sentido. Naruto 20 aniversario. Qué maravilla, de verdad. De nuevo, no sé cuánto durará este vídeo en el canal de YouTube hasta que me lo tiren. Pero necesitaba subirlo. Necesitaba que... Que vieseis... Que vieseis esto conmigo. No lo puedo evitar. Tendréis el vídeo en la descripción para verlo todas las veces que queráis. Es espectacular. Os recomiendo que lo subáis al máximo de volumen. Y lo veáis 40 veces. Y quién sabe si... De verdad, este año conseguiremos tener algo que... Que realmente la comunidad de Naruto se merezca. De verdad que tengo muchas, muchas, muchísimas ganas. De que eso ocurra. Yo por lo pronto, gente. Me voy a despedir por aquí. El vídeo ya tiene más de 100.000 visitas. 130.000 visitas en unas pocas horas. Ojalá... Sepan que la comunidad de Naruto sigue ahí. De verdad. Incluso... Incluso yo que ya no consumo nada de Naruto. En el sentido de que... Boruto no consigo disfrutar de él. La comunidad de Naruto sigue aquí. Y en el momento en el que salga algo de Naruto realmente que los fans quieran. Van a estar ahí. Y eso... Eso es algo que se debería saber. Yo por lo pronto, gente, me despido. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que le deis mucho apoyo a esto. Porque quién sabe si al final se conseguirá algo grande. Saldrá algo que realmente nos merezcamos. Estoy seguro de que sí. Pero bueno. De momento nos toca esperar. Es lo que hay. Seguiremos atentos a la web. Os aviso de que... Os estaré comentando absolutamente todo. Tanto por aquí, por YouTube, como por Twitter, como por TikTok. Que no sé si lo he dicho en este vídeo. Pero ya me he creado un TikTok. Y quiero empezar también a subir contenido ahí cortito. De vídeos cortos y tal. TikTok es una red social que consumo mucho. Y me parece la hostia, la verdad. Y quiero también hacerme mi huequecillo por ahí. Si es posible. Así que nada más. Yo por lo pronto me despido por aquí. Muchas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en otro. Chau. Chau. ¡Gracias!